Vamos a hablar con Federico Hederich, Marketing Director de Open International Systems, quien nos habla del costo total de propiedad. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus radioescuchas. Oye, pues un gusto platicar contigo y me gustaría que para iniciarnos a hablaros un poquito acerca de la empresa de Open International Systems, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la actividad principal? Bueno, pues básicamente nosotros estamos en el desarrollo de aplicaciones. Somos una compañía con un poco más de 27 años de experiencia y presencia en 18 países de América Latina. Bueno, pues ya es una trayectoria importante, ¿no? 18 años. Definitivamente, con clientes satisfechos, pues es más importante aún, Jorge. Federico, ustedes están analizando constantemente las tendencias en el mercado y bueno, como parte de ese análisis, el estar tomándole el pulso a lo que sucede, pues también llegan a algunas conclusiones y obviamente estas conclusiones las están publicando o las transfieren a las empresas con las que ustedes tienen relación o al público en general. Cuéntanos un poco acerca de esta reflexión del costo total de propiedad, sobre todo cuando nos referimos a software que es desarrollado para alguna compañía que esté requiriendo control o que tenga esta necesidad, ¿no? Y que el software sea desarrollado justamente para ella o que pueda comprar, que tenga esta opción de comprar un software que ya existe en el mercado y que lo pueda adaptar a sus actividades. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que considerar? Las ventajas y desventajas de tomar esta decisión, de saber cuál es la correcta. Bueno, pues es difícil decir cuál es la correcta porque tienes que mirar varias cosas. Y te voy a hablar desde la experiencia de Open que básicamente la aplicación que nosotros desarrollamos es un CIS para empresas de servicios públicos. O sea, cuando te llega la factura de la energía eléctrica o la factura del agua potable a tu casa es porque tienen un sistema como el que nosotros desarrollamos detrás, ¿vale? Entonces, pues en el mundo de tecnologías de información las aplicaciones son el mecanismo por el cual se transfiere valor desde las tecnologías de información. Entonces son aplicaciones de misión crítica o aplicaciones bien importantes para el negocio como tú antes lo mencionabas, ¿vale? Existe la opción de desarrollar internamente o existe la opción de comprar. El costo total de propiedad es un análisis al cual los vendedores de software nos enfrentamos y lo hacen básicamente las compañías que son las que compran, ¿vale? Cuando el desarrollo es in-house, pues eso es dificilísimo de calcular porque el producto no está terminado, es hecho a la medida, no sabes cuántas horas te vas a gastar, por lo general no tienes un roadmap ni una línea de desarrollo. Entonces, para los desarrollos internos, pues es tremendamente difícil y un mundo supremamente incierto hacer el cálculo del costo total de propiedad. Cuando tú tienes una aplicación o una solución de industria, ¿cómo se llama? Pues ya es muchísimo más fácil tener un análisis del costo total de propiedad porque te dicen, mira, las licencias valen tanto, el soporte vale tanto, los servicios de implantación valen tanto y son cifras, pues en principio cerradas, ¿vale? Obviamente, pues pueden haber algunas variaciones allí, pero se consideran variaciones marginales o pequeñas. Entonces, uno de los primeros elementos para calcular el costo total de propiedad es cuando tú compras la aplicación y la pones a funcionar. Te voy a hacer el paralelo en términos más normales y es, por ejemplo, cuando compras una impresora, ¿vale? Sí. Entonces, tú sabes cuánto te cuesta. Pones 100 dólares y la impresora te costó 100 dólares y ya. Pero después, cuando empiezas a usar la impresora, pues vas a tener algunos consumos de papel y algunos consumos de tinta. Entonces, si la impresora es muy barata, pero la tinta es muy cara, pues hiciste un muy mal negocio. Entonces, hay que mirar el costo futuro de mantener esa aplicación funcionando. Y adicionalmente, de actualizarla y hacerla crecer en funcionalidad. Entonces, esos son otros elementos que hacen parte de este análisis del costo total de propiedad. Tú tienes unos gastos que se conocen como CAPEX, que son de Capital Expedition, donde haces grandes inversiones, y después tienes de OPEX, que es el operativo. Entonces, dice, mantenerla mensualmente me cuesta tanto porque tengo que tener tanta gente dedicada a ella porque los costos de mantenimiento son estos, ¿vale? Entonces, esos son, en principio, los dos grandes rubros que tiene el costo total de propiedad. Oye, Federico, ¿y esto depende también de cada una de las actividades industriales o del tamaño de la empresa el que pueda convenir el comprar una aplicación que ya existe en el mercado o crear una in-house, como tú lo mencionas? Pues mira, depende de eso, pero tú te puedes sorprender cuando hay compañías muy grandes que dicen, no, preferimos desarrollar porque tenemos un modelo muy especial de negocios y todo ese tema, porque básicamente, pues, algunas personas de tecnología piensan que desarrollando es que pueden hacer las cosas y no le creen a nadie más, ¿vale? Porque, pues, pasa eso. Se supone que se tiene mayor control, ¿no?, desde adentro. Pues, ese tema de la gobernabilidad es relativo, porque a veces tienes mucho más autonomía cuando tienes una solución que ha sido implantada en 18 países si tienes, pues, la capacidad de resolver una cantidad de problemas, además, la experiencia de otras compañías a tu servicio. Cuando tú miras internamente y estás desarrollando para ti solo, sin ningún tipo de punto de comparación, pues, es más, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué inventamos el agua tibia? Si ya está inventada, es un poco esa la razón, en principio. Además, tú puedes manejar economías de escala cuando compras una solución de industria, ¿no? Son varios elementos que hay que analizar allí para ver el tema del costo total de propiedad. Si no haces esos análisis, te puedes encontrar con que muchos de los proyectos no salen a la luz y tú puedes ver que fácilmente entre un 30 y un 50% de los proyectos de desarrollos y de tecnología de información que se inician, nunca terminan o toman muchísimo más tiempo y terminan costando muchísimo más de lo que estaba planificado. Entonces, es un tema realmente importante para las compañías. Sin duda, y es algo que tienen que considerar, porque, bueno, también eso representa competitividad. Imagínense que se ponen a desarrollar una solución in-house y que, bueno, ya cuando la tienen terminada, el mercado ya cambió, la situación ya es otra. Entonces, esta solución, pues, se tiene que adaptar y eso lleva tiempo. Entonces, de alguna manera, pues, sí pega en la competitividad. ¿No es así, Federico? No, pues, definitivamente. Fíjate que ahora en México hay dos cambios importantes. Uno, en el tema de telecomunicaciones, de la ley de telecomunicaciones. Y entiendo que también están haciendo algún cambio en el tema de regulación del sector eléctrico, ¿no? Así es. Entonces, si no tienes una solución que tenga la suficiente flexibilidad, tienes que entrar a tocar el core de programación de la solución y ahí arrancan los problemas. Porque una de las primeras leyes que tienes en temas de sistemas es si está funcionando ni lo toques. Déjalo quietecito, ¿cierto? Que cuando tienes 3, 4, 5 o 15 millones de clientes y los estás facturando, pues, es mejor que eso ni se mueva para que funcione bien, ¿no? Claro, pero de alguna manera se tiene que ir actualizando. ¿Es correcto, Federico? Claro, definitivamente. Pero las soluciones de industria tienen más facilidad en la actualización porque todos los años sacan una o dos versiones y las actualizaciones están llegando permanentemente. precisamente porque es más fácil mantener 30 operaciones funcionando o 100 o 500 que una sola. Así es. Hay economías de escala allí en ese tema, Jorge. Oye, y en el tema de la propiedad, porque, bueno, también esto es importante. Algunas personas creen que al momento de estar creando su aplicación in-house, esta solución les puede traer también beneficios al momento de implantarlo o comercializarlo en otras empresas que tengan las mismas necesidades. ¿Esto es correcto? Es correcto y hay algunas compañías que tratan de hacer eso, desarrollan para ellos y luego salen a vender su solución. Claro, sobre todo sabiendo qué es lo que requiere específicamente la industria cuando ya son actividades muy especializadas, ¿no? En definitiva, o mercados maduros muy específicos, ¿no? Exacto. Que no son muy dinámicos, que no tienen mucha competitividad porque, por ejemplo, en el tema de telefonía celular o en los temas de televisión pagada, donde la competencia está tratando de quitarle los clientes al otro, pues necesitas soluciones muchísimo más robustas y que te permitan competir a la altura, ¿no? Si quieres sacar un nuevo plan y te demoras ocho meses y tu competidor se demora tres días, pues estás un poco frito, ¿no? Claro. Ahora, ¿en quién confiar para estas soluciones que ya existen y que están probadas? Y que, bueno, simplemente es cuestión de pagar estas licencias y considerar la parte de los costos, ¿no? Lo que puede ser actualizaciones, soporte, etcétera. ¿Qué guías puede tener la persona que toma esta decisión para poder salir adelante con esta necesidad que se tiene dentro de la empresa? Bueno, mira, ahora hay un montón de sistemas de información y hay una cantidad de consultoras para revisar este tema. Una de ellas es, por ejemplo, Garner, IDC, Forrester Research. Son compañías que están dedicadas a la investigación y hacen evaluaciones de los vendors y están encuestando a los clientes permanentemente para saber cuáles son las tendencias y los retos a los cuales se van a enfrentar. Y, obviamente, evalúan a los vendedores y te dicen, mira, las fortalezas de este proveedor son estas y pilas con estos temitas que pueden llegar a ser unas señales de alerta. Entonces, esa es la primera fuente. La segunda fuente, pues hay una cantidad de eventos de industria a lo largo y ancho del mundo en donde estás viendo qué es lo que está pasando y te puedes encontrar incluso con pares de otras compañías que te dicen, oye, yo tengo esta solución y me funciona supremamente bien. Eso ocurre también ahora en las redes sociales y, bueno, el Internet es la biblioteca más grande del mundo. Ahí puedes encontrar de todo, bueno, regular y malo, y cierto y falso, ¿no? Entonces, también tienes que tener un poco de cuidado. El mejor mecanismo que nosotros tenemos es hacer demostraciones de producto o workshops en donde el cliente ve sus necesidades reflejadas en nuestro producto y puede ver los beneficios que la solución le da para su negocio, cómo reduce los costos de atención de clientes, cómo reduce el time to market para lanzar rápidamente productos al mercado. Entonces, sí vale la pena hacer un acercamiento más profundo con el proveedor de software para que pase de ser proveedor a ser un aliado estratégico de negocios, un socio tecnológico que esté caminando al lado de él en esos retos que tiene en el día a día, ¿no? Claro, que está aportando como socio, ¿no? Oye, Federico, ¿qué te parece si hacemos una pausa y seguimos conversando acerca del costo total de propiedad? Este tema que nos puede ayudar precisamente a tomar las mejores decisiones para tener software en nuestra empresa. Vamos a la pausa, regresamos. Circulamos por todas las calles de la ciudad a la velocidad del sonido. Zona 3, 91.5 FM, la estación del reporte vial. Mesa Samsung en fábricas de Francia. Todas las pantallas LED 25% de descuento. Ejemplo, pantalla 48 pulgadas LED 3D Smart TV de 16,999 a 12,749 o 20% de descuento y hasta 9 mensualidades sin intereses. Válido el 31 de agosto, consulte restricciones, CAT 0%. Fábricas de Francia, es para mí. Reporte vial. Soy Eloy Arellano, le informo en estos momentos cargada la circulación sobre la zona de la avenida Cruz del Sur para nuestro recorrido a partir ya de la zona de Isla Raza con dirección hacia la avenida Tabachines. Aquí en este punto, bastante carga vehicular, ambos sentidos de circulación. Esto debido a un incidente vehicular donde un auto le disparan y prácticamente también quedan algunos vidrios regados en esta zona, por lo cual hay un cierre de la circulación de uno de los carriles para quien proviene desde la zona de la avenida Patria con dirección hacia la zona de la avenida Tabachines sobre Cruz del Sur. 291.5, la estación del reporte vial. Chiapas tiene un gobierno verde. El gobierno verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel El Güero Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiarán a más de 80.000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. Burn, te invita a la gira de Lotus Fórmula 1 Team que ha llegado a Guadalajara. Los días 12 y 13 de agosto podrás vivir la experiencia de la velocidad y la adrenalina en Gran Terraza Oblatos en un horario de 13 a 19 horas. Invita a Burn, energía intensa. Procura evitar comer frente a la computadora o el televisor porque es fácil comer de más sin darte cuenta. ¡Tú sabes lo que es bueno para ti! Recuerda Secretaría de Salud Issste, IMSS, Gobierno de la República Entrevistas que generan opinión pública Escuche cara a cara Este jueves, mesa de análisis sobre el maltrato animal propuestas y aplicación de nueva ley con Alejandrina Zambrano Muñoz regidora del PRI en Zapopan y Gloria Cepeda directora en Patitas de Ayuda a Refugio Animal Cara a cara lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana aquí en Zona 3 91.5 FM Porque te preocupa la salud de los demás y piensas en tu futuro porque somos calidad y competitividad comprobadas al mejor costo Licenciaturas en Nutrición y Psicología del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León y Bedel es transformación 18096318 La meta para nuestra ciudad es un habitante, un árbol Nosotros te damos el árbol en adopción tú lo plantas Plántalo ahorita porque las lluvias hacen mucho más fácil la supervivencia de tu arbolito Llama a Extra al 3193 1133 Un habitante, un árbol Corporativa de Fundaciones y Extra AC En Fábricas de Francia convéncese que MAC es la más poderosa resistente, fácil de usar segura y compatible con archivos Office Mientras más la conoce más se convencerá Con MAC acelere su aprendizaje Venga a Fábricas de Francia por una MAC desde 861 pesos al mes El 21 de julio al 6 de septiembre consulte restricciones cátero por cinto informativo Fábricas de Francia es para mí En Universidad de Innovación te ayudamos a prepararte para un mejor trabajo y a tener una mentalidad de emprendedor de negocios 10 cuatrimestres en modalidad mixta presencial y por internet Universidad de Innovación educación de calidad a bajo costo con planes de estudios enfocados en tus necesidades laborales Visítanos en Madero 607 entre Pavo y Federalismo Informes al 3613 4644 y 3630 2345 Universidadinnovación.com Usted escucha el 91.5 de FM XHGO Zona 3 Una estación inmune a las interferencias Con 250 mil watts de poder auditivo generados desde Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Guadalajara Jalisco México Zona 3 91.5 FM Una estación de grupo Promomedios Radio Para digerir toda la información en materia tecnológica es necesario una fibra óptica Continuamos en Zona 3 91.5 FM ¡Gracias por ver el video! Zona 5 Zona 5 con 36 minutos Seguimos adelante Esto es fibra óptica en Zona 3 91.5 FM Si tienen alguna pregunta o comentario pueden marcar los teléfonos 3122 4200 3122 4266 O dejarnos también su participación a través de redes sociales Estamos como Zona 3 Noticias tanto en Twitter como en Facebook Seguimos conversando con Federico Hederich Marketing Director de Open International Systems acerca del costo total de propiedad y bueno pues es un tema importante para las empresas Federico me gustaría que nos hablaras también de otras ventajas de al momento de estar tomando una decisión y sobre todo cuando esta decisión pues va encaminada a conseguir software que ya existe en el mercado y que pues maneja sobre todo esto es algo importante no sé si así lo consideras Federico pero las mejores prácticas en la industria ¿no? que el que está desarrollando ese software sabe cuáles son y las implementa en esta solución Vale, correcto Jorge eso es el tema de las mejores prácticas era lo que te comentaba en términos de que cuando un proveedor de software desarrolla para varias compañías y tiene pues diversidad de clientes va recogiendo esas experiencias y las pone al servicio del nuevo cliente que adquiere la solución ¿vale? En ese tema de las mejores prácticas también hay que tener muchísimo cuidado porque si el producto no tiene flexibilidad entonces lo que te hace es obligarte a cambiar tu modelo de negocios y no queremos que el cliente se adapte al producto sino todo lo contrario que el producto se adapte al cliente o al que compra la solución y por eso es tremendamente importante considerar la flexibilidad del producto ¿Cómo es esta? Federico perdón ¿Cómo es esta flexibilidad? Puede ser me he encontrado por ahí con software que funciona a base de módulos y de acuerdo a las necesidades se van implantando estos módulos ¿es algo así a lo que te refieres con la flexibilidad o a qué? Mira a lo que tú te refieres con el tema de los módulos es un tema por ejemplo de escalabilidad donde vas agregando funcionalidades a la solución que tienes y vas armando como una especie de Lego en donde puedes ir poniendo más servicios cuando te refiero a la flexibilidad te voy a contar la flexibilidad que tiene nuestro producto para este tema que es básicamente un producto que es funciona basado en aplicaciones entonces puedes utilizar el internet para actualizar rápidamente simplemente lo que cambia del producto y no tienes que estar actualizando todo el producto y funciona después desde cualquier dispositivo entonces eso te da muchísima agilidad pero también tienen un framework de desarrollo propio entonces el producto va aprendiendo de tu negocio y va incluyendo este aprendizaje dentro del producto sin necesidad de llamar a nadie para que te haga esas modificaciones y se hace en un lenguaje supremamente sencillo y lo puede hacer un usuario capacitado dentro de la organización entonces tienes muchísima autonomía adicionalmente a eso me refiero con flexibilidad por ejemplo cambia la tarifa de la energía eléctrica y simplemente con un movimiento de digitar la nueva tarifa y hacer unos controles después para verificar que todo quedó bien hecho quedó hecho el cambio de tarifa y no tuviste que llamar a nadie a eso me refiero con flexibilidad o el hecho de tener que desarrollar un nuevo producto para la industria de telecomunicaciones y decir ahora el paquete de internet incluye también televisión gratis por tres meses entonces haces eso muy rápidamente y compites en el mercado ese tipo de flexibilidad es a la que me refiero el otro punto que es muy importante Jorge es el tiempo de vida de la aplicación y es que la aplicación debe estarse actualizando permanentemente porque todo cambia tú ves por ejemplo como si actualizas tu procesador de palabras si no actualizas el sistema operativo eso ya no empieza a funcionar bien empieza a tener una serie de conflictos entonces hay que estar actualizándose permanentemente y por lo general las soluciones de industrias hechas por un proveedor externo pues vienen preparadas para actualizarse de manera de manera muchísimo más fácil que cuando tienes un desarrollo in house entonces esos son dos temas importantes el tema de la flexibilidad y el tema de la posibilidad de actualización a futuro Federico pero aquí también implica en algunos casos un costo de esa actualización ¿no? ah definitivamente definitivamente pueden requerirse algunas horas pero es más fácil que tener que desarrollar y es más económico que tener que desarrollar un nuevo producto ahora hay otro indicador que es muy importante y es el de retorno de inversión porque tú dices bueno a mí eso me cuesta 10 pero le voy a sacar 20 pues hombre tienes un buen negocio pero si te cuesta 10 y le vas a sacar solo 5 pues ya no es buen negocio entonces el retorno de inversión también es muy importante para saber si te embarcas en ese proyecto o no y cuando logras reducir costos o por ejemplo en el tema de energía eléctrica cuando logras incluir un tema por ejemplo de facturación en sitio estás evitando una cantidad de trabajo de ir al medidor anotar los numeritos llevarlos a la oficina y hacer el cálculo cuando haces facturación en sitio lees los numeritos del medidor y le entregas la factura al cliente en una sola visita entonces estás acortando el tiempo de pago de los clientes ¿cierto? pagan lo mismo y pagan incluso la cifra que es y todo el tema pero el ciclo de circulación del dinero es menor porque no tienes que esperar ese tiempo muerto de llevar el valor del medidor hasta la oficina de hacer el cálculo y luego volver y pagar un costo de envío para llevarle la factura al cliente entonces si hay ejemplos muy claros de cómo puedes tener un retorno de inversión muy alto cuando compras una solución de industria que tiene ese expertise internacional importante oye y otra parte importante también Federico es el soporte técnico ¿qué nos puedes decir acerca de esto? pues en sistemas como el que nosotros comercializamos que son sistemas de emisión crítica contar con un soporte 24 horas disponible todo el tiempo para resolverte cualquier duda o inquietud o problema pues es tremendamente importante entonces esa definitivamente es una ventaja de las soluciones de industria imagínate que la persona que desarrolló el software que tú tienes para eso se jubiló y ahora se la pasa jugando golf y atiende tus requerimientos con un Blackberry pues empieza a ser una necesidad que se atiende a distancia y tú puedes parar un país o una ciudad si no facturas el agua o la energía eléctrica o una cosa de esas entonces dependiendo de la aplicación entre más crítica sea la actividad que hace la aplicación pues es muchísimo más importante el soporte 7x24 con personal perfectamente capacitado y entrenado para eso y ese punto que tocas también es importante porque darle soporte a aplicaciones antiguas es mucho más difícil que darle soporte a aplicaciones nuevas porque el conocimiento está concentrado en dos o tres personas únicamente a lo largo de toda la organización entonces esos elementos como costos ocultos hay que considerarlos en los temas de costos total de propiedad Jorge sin duda así es algo para reflexionar Federico y vale la pena que las personas que toman estas decisiones se lleven el tiempo necesario para poder analizar y saber qué es lo que les conviene adelante seguir con estas decisiones Federico pues te agradezco mucho por todo toda esta información el tiempo que nos diste para hablar acerca de este costo total de propiedad y bueno para la gente que quiera conocer más acerca del software que ustedes realizan y que en algún momento también necesite pues una orientación donde los pueden localizar pues mira nuestra página web es www.openinternational.com y también tenemos un sitio en LinkedIn con el nombre de Open International Systems de tal manera que esos dos canales los pongo a disposición de la gente para que revisen el tema de los sistemas de Customer Information System para el mundo de las utilities y de los Business and Operations Support Systems para el tema de telecomunicaciones que son los dos productos que tenemos como oferta exclusiva al mercado y que vienen pues muy al caso aquí en nuestro país sobre todo cuando están estos cambios pues llevándose a cabo aquí en México es una oportunidad muy importante y además yo creo que el factor más importante que hay que tener en cuenta cuando se toma la decisión de una aplicación es la satisfacción del cliente porque eso es lo que te asegura futuro indudablemente así es te agradezco mucho Federico Hederich Marketing Director de Open International Systems y bueno